¡Hijo! 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 ¿No estoy grabando? Mira, señores. Yo te voy a estar en mi canal y dejo 90 visitas en video. No lo puedo mostrar porque nos vamos. En castigar. Y es más y llego al ritmo. Me faltan 10 más y llego al ritmo. ¡Ay, no! Visítanos de verdad me estás agarrando. ¡Ah! ¿Cómo voy a rendir? ¿Me he visto alguna vez? ¡Ah, sí! ¡Mis visita! ¡Mis visita! ¡Mis visita! ¡Mis visita! Llego a llegar a mí, visítame en este video. No le crees. ¿Por qué no le crees aquí arriba nos ponen? Me parecen 10. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no le crees? Me parecen 10. Me parecen 10. Me parecen 10. Este es el resto de esteban. Obvio, obvio. Este es el resto de esteban. De este, de este... ¡Mira! ¡998! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Ah, pero todavía no ha llegado! ¡Está ahí saltando! ¡Ay, mil, 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 mil! Al final, ¿cuánto salió, ah? ¿Cuánto? ¿El qué? ¿Caro? 20.050. ¿El qué? ¡Ay, sí, sí! ¡Está bien! ¿Por qué hoy? ¿No le preguntaste si podías cambiarlo por un tubo grande? ¡No, si no podemos! ¡No podemos! ¿Quieres cambiarlo por un tubo grande? ¡Con un pollo también! ¡Mira!